Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y decía que, bueno, ¿qué hay de aquella moción de censura que un buen día presentaba Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez? Pues parece que han pasado meses, se ha olvidado ya todo y es que está caliente desde la semana pasada, el pasado jueves, y entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que las noticias, una avalancha de noticias nuevas? Yo creo que los que más se están acordando son los de Vox, los de Vox la tienen atragantada, porque yo creo que les salió mucho peor de lo que ellos pensarían que probablemente les iba a salir bien, pero yo creo que mucho peor de lo que muchos que pensábamos que iban a salir mal, les iba a salir, yo creo que no se la trabajaron, eso de entrada, al margen de, porque si tú presentas una moción de censura, trabájate por lo menos, buscarte algún apoyo externo, aunque sea desde la abstención, no se habían sentado con nadie, lo dijeron los partidos minoritarios regionalistas de derecha, pues desde Coalición Canaria, desde los de Navarro Suma, el de Foro Asturias, es que ni siquiera nos han llamado, ni siquiera nos han sentado para una abstención. Estaba claro que era una situación más de... El mensaje de Abascal era de otra cosa, era de otra cosa, o sea, aquí que me viene a hablar de soro, de no sé qué, que ojo, que a lo mejor puede tener razón en cosas, pero no es el tema de la moción de censura, es decir, que aquí se está muriendo la gente por el COVID, que la gente está yendo al paro, que tal, y al final todo se diluyó en el tema del comunismo, de los inmigrantes, y de la conspiración china, la conspiración rusa, la conspiración... no sé. Sí, yo creo que además de estar carente de mensajes, carente de propuestas, la idea que te puedes formular desde la modesta opinión es que era puro marketing y de salir en la foto y de incómodo al adversario. Ahí yo creo que de eso trataba y era el objetivo. El objetivo de la moción de censura, poco más. El recorrido que además, dadas las circunstancias de con lo que estamos ahora, publicitario de marketing, prácticamente nulo, porque ahora pasa a ser importante que hoy llevaba traje o chaqueta Pablo Iglesias, pasa a ser más importante que la moción de censura y mañana será que alguien se ha hecho una herida en el tobillo. Hay cosas muy importantes que pasan desapercibidas gracias a la gran expansión que tienen determinadas náuticas, que no sé por qué así, pero esto funciona, en medio funciona así. Yo una pregunta que os hago. Una vez que ya se ha presentado, que se ha despachado definitivamente la moción de censura, ahora quedan los resultados. Los resultados, ¿cómo creéis que quedan? ¿Se consolida como líder de la oposición Pablo Casado? ¿Pasa un segundo plano Vox y a Bascal? ¿Ha conseguido Pablo Casado los titulares y el apoyo mediático e incluso del enemigo? ¿No es tú? ¿Se les ha dicho del enemigo el Consejo? Lo que pasa es que es tan puntual y tan efímero como el momento en el que se produce. Pero eso se traduce en votos para el Partido Popular. O sea, el haber, vamos a poner, como dicen los titulares mayoritarios, ¿ha ganado la moción de censura Pablo Casado? Luego hay otros que dicen que le ha ganado Pedro Sánchez. Que, bueno, ya veremos también qué rédito le saca. Pero, ¿ha ganado tantos titulares como votos el Partido Popular y apoyos? Porque hay disensiones también dentro del Partido Popular. Sí, pero vamos a ver. Aquí hay, si nos fijamos a la cuestión mediática y a la cuestión... A ver, hay unos medios que son radicalmente partidarios de Vox, de la derecha en general, pero de Vox en particular. Entonces, claro, eso... Basta escucharlo. La tensión y la rabia con la que han salido después de la moción de censura para entender que creen que esto perjudica a Vox y beneficia al PP. Porque si esos medios tan radicales a la derecha hubieran considerado que Vox ha salido fortalecido, su mensaje sería distinto. Y te digo lo mismo de los medios que están, digamos, que nadaban entre aguas y los de las... ¿qué van a decir? Ya. O sea, pero bueno, otra cosa. Hay una cuestión de lo que planteabais. En términos, al margen de los medios, aparte de... Yo, opinión... Pero este es más práctico, sí. Que es lo que, como yo intento percibir las cosas, más del cotidiano común. Los adeptos de Vox son adeptos muchos. Ha podido perder algún adepto, tras la intervención en favor de Pablo Casado. Pero esto es como poca cosa. Pero ha ganado adeptos el Partido Popular. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La intervención de Pablo Casado, dándole la vuelta completamente a la moción de censura, pero es que yo creo que ha fortalecido hasta algunos adeptos al PSOE. O sea, algunos dudosos que pudiera haber en el PSOE lo ha fortalecido la intervención. Por ese retorno a la moderación. Por ese retorno a la moderación, efectivamente. Y creo que... El más favorecido bajo esa perspectiva es Pablo Casado, pero el PSOE tampoco ha salido de vacío. Pero que sí, desde mi punto de vista, si no ha habido o no hay un paso de gente de Vox importante al PP, por decirlo, si no lo hay, es probablemente por el ataque personal que hizo a Abascal. Que en mi opinión, aunque me gustó mucho el discurso de Pablo Casado, a mí me pareció que hacer un ataque personal a un... pues como cuando Pedro Sánchez llamó corrupto, creo recordar, a Mariano Rajoy o indigno a Mariano Rajoy. Hombre, creo que hay que marcar un poco la distancia y ahí no la marcó. Si ese ataque personal no lo llega a hacer, es probable, es probable que le hubiera salido todavía. Eso fue cuando le llamó indecente. Indecente o indigno. Y el otro dijo que era ruiz. Sí, pero es que... Era ruiz su expresión. Pero bueno, en definitiva, que es que me avisan ya que no tenemos tiempo, si el Partido Popular se distancia de Vox, que podría ser, digamos, apoyo como lo es ahora Murcia, en Andalucía, en Madrid, apoyo en el Ayuntamiento de Almería también, por ejemplo, en Roquetas... Bueno, si se distancia y dice, hasta aquí hemos llegado y se ha acabado, se ha terminado, supongo que el Partido Popular tendrá la previsión de que él, únicamente, él, podría conseguir 10 millones de votos, que es lo que necesita para ganar las elecciones y gobernar. No, no, no. Porque igual que Podemos, jamás facilitaría un gobierno del Partido Popular, Vox, si se ha pegado un tiro en un pie, se lo pegaría en el otro y probablemente se suicidaría si de, por acción o omisión, permitiera un gobierno socialista. Ya. Con lo cual, ese es el problema. Esa es la locura que estamos llegando, pero bueno. Romper ahora con Andalucía, Murcia y Madrid... No se va a producir. Pero en lo sucesivo, cuando sea necesario el apoyo de Vox, ya veremos. Pero es que no tiene... Yo es que, vamos, yo... Si yo fuera dirigido, vamos a ver, yo te lo digo, me lo lleva a mis términos, que es lo que yo, vamos a ver. Una organización como CSI no se puede poner, con la importancia y la situación en la que estamos, y eso puede trasladarlo a donde quieras, lo pone de ejemplo lo que lleva cada uno todos los días. No lo puedes poner en riesgo por un delegado más, tres de afiliados menos o cuatro de... Eso no lo puedes poner en riesgo. O sea, esta organización es la que está dotada de una transparencia, de una seriedad, de una profesionalidad. Es fiable, es transparente. O sea, chicos, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que es. Ahora, que yo me llevo muy bien contigo todo lo que quieras. Y discutimos de todo lo que quieras. Pero no me toquen las narices porque no voy a poner en riesgo esta organización. Que es lo que ha pretendido la supuesta parte con la moción de cesura. Y vamos a encaminar al PP. Entonces el PP, yo creo que la actuación, y por eso el éxito, ha dicho, chicos, hasta aquí has llegado. Estás tocando a la puerta... Has tocado la puerta equivocada. La derechita cobarde... Claro, es que de insultos... Vamos todos bien servidos. Estáis en el consenso progre... Es que claro, es mucho la alegría. Podríamos decir, como en el padrino, no es nada personal. Son simplemente negocios. Pues sí, pues sí. Pero yo... Mira, eso formaría parte de la política, el debate parlamentario, la controversia y tal. Lo que no parecería razonable, y yo creo, es imperdonable. Quien lo hiciera es que rompieran en Andalucía, que rompieran... No sé qué. Sería el hombre... El suicidio... Vamos a dejarlo ahí. Sería muy raro. Porque en política imposible... No, no. Ha habido veces que Izquierda Unida, es cierto, ha apoyado al Partido Popular. Sí, alguna coyuntura Ha habido casos Muchas gracias Juan, muchas gracias Rafa Y no pierdan de vista La creación de ¿Cómo era? La agencia espacial catalana Ha salido volando La NASA de Cataluña Se ha anunciado hoy que se ha creado En Cataluña Ha sido enterarse que había agua en la luna Y mira por donde quieren colonizarla La NASA de Cataluña Lo único que nos faltaba Nos van tan bien las cosas que estamos para estas películas Al frente Tony Leblanc Los propergoles Seguramente propulsados por propergoles Siempre se ha dicho Además, es que lo decía hasta Tony Leblanc también No sé si era Iber Viva España y sus satélites Que no tiene ninguno Pero cuando los tenga En fin, muchas gracias amigos Y hasta mañana Que por cierto, mañana Hablaremos del pleno del agua De... Ya saben De la subida Pretendida No subida De la tarifa del agua Mañana volvemos Y hablaremos de ese Y otros asuntos Aquí en la tertulia Buenas noches Música De la tarifa del agua